Música Honorable Alcaldesa y Vicealcalde, Honorables Regidores y Secretaria Municipal, Autoridades Civiles, Militares y Religiosas, Representante de la Prensa, Damas y Caballeros, Nueva vez cumpliendo con lo que establece la ley, me corresponde presidir la sesión extraordinaria del proceso protocolar para la escogencia del bufet que dirigirá al Consejo de Regidores para el periodo agosto 2014-2015, quienes jurarán ante Dios y el pueblo cumplir y hacer cumplir los mandatos de la ley. En lo relativo al proceso de escogencia del nuevo bufet de dirección del Consejo de Regidores, me permito felicitar al Partido de la Liberación Dominicana, pues sé que con la propuesta presentada, apoyado por el regidor que representa al PRD y por el bloque del Partido Reformista Social Cristiano, Gana Jarabacoa, pues estaremos dirigidos por una persona capaz y que ha sabido interpretar el sentir del pueblo y el espíritu de la ley 176-07. Con la propuesta presentada, han sido nominados el señor Olmedo Valdés para la vicepresidencia y el ingeniero Evangelio Núñez como presidente. A quienes felicitamos y seguiremos brindando nuestro apoyo solidario en su gestión y en las propuestas que cumplan con la ley y beneficien a nuestro municipio. Someto, pues, al Consejo de Regidores, la propuesta consensuada del nuevo bufet para su ratificación. Por favor, levantar sus manos en señal de aprobación. Aprobada la propuesta. A los colegas regidores y a la alcaldesa, les pido que recordemos que Dios y el pueblo nos han confiado una noble y hermosa tarea, administrar con eficiencia los recursos del pueblo y normar y fiscalizar las acciones municipales. Invito a los señores, ingeniero Evangelio Núñez y Olmedo Valdés, pasar al frente para continuar con el protocolo del acto. Muchas gracias. Bien, entonces, está por entendido, ¿verdad? Todo lo que la licenciada Maricela Genao ha expuesto en la presidencia del Consejo de Regidores, el ingeniero Evangelio Núñez, en la vicepresidencia del señor Olmedo Valdés. Entonces, una vez que todo ya está aprobado, planteado, debemos pasar a la juramentación. Ustedes deben de pasar al frente, por favor, por el espacio. Aquí, entonces, llamamos, por favor, al presidente de la Junta Municipal Electoral, el doctor César Terrero, quien tomará juramento al nuevo presidente del Consejo de Regidores y vicepresidente, respectivamente. Gracias. 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 Bien, muchísimas gracias al doctor César Terrero, quien acaba de juramentar al nuevo presidente del Consejo de Regidores, ingeniero Evangelio Núñez, y el vicepresidente, el señor Olmedo Valdés. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina